The Real Gila is back, mother fuck up. Solo viste a la gente de Santo Domingo. Solo viste a la gente de México. Los millones. Chile, Perú, Argentina. Shout to my homie, Sinfónico. Real G for life on me, baby, let's go. Real. Real G for life, papá. Dímelo, Leste. Millones récords. Mucho copa que vos viste. Llegó el de aquí. Te viste. Todo el mundo conoce. Llegó desde que tenía la elite en Valencia. Fuertes fueron las experiencias. Como hay presidencias. Adquirí un poquito de paciencia. Dejando evidencia que pa' nosotros no hay competencia. Humildad y decencia. Te ven baratar por negligencia. Fuertes la anestesia. Cada vez que los traspaso. Pulete, pulete. Cándalas hasta partirte los brazos. Me lo lente, lo orienta. Lo dile que te lo cuesta. Dobla las apuestas pa' revertarlos a tu en la puerta. Los prionari. Ahora son a 20 de los paris. Así como la avenida. Me da una hueca un Ferrari. Ellos del este. Los millonarios. Son lo que hay. Destruyendo la competencia todo el tiempo. Iba al link, what's up, bebé. Tienes balas locas. Pero nunca me tocan. Con la boca muere el que se presta mal. Mi vida no me tocan y tu muerda no me detienes. Ya quiero unos millonarios y mucho money en lo que viene. Oh yeah. Realty. El este el que se muere el que me envidia y no me quiere. El este el que se muere el que me envidia y no me quiere. Ya están la potencia del producto más caro del rap. Tienen dificultad y no pueden llegar a donde están los que son. Sin coger con el fuego pa'l bocón te derrito la estamina. Y hasta ahí llegó tu página. En la oscuridad le damos fuego a tu habilidad. No desafíes la muerte que ya sin miedo te lleva. Sin latrón y huellas de frente con el muro de estrellas. En la compa que esto es pa' que en la cocina rompa. Tantivo y te crezca fumando te queme toda la tronca. En la compa que se mueva se acabó el relajo. Venimos prendidos pa' que en los negocios nos rebajo. Oye estos son los millonarios. Millonaria. Ya tu sabes demostrando el calibre que seguimos fuertes en la venida. Puso hands up controlado hands up. Oh shit iba en league.